El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta En esa cara muy feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuegos. Y hasta tenía que me gustar, y mi amor me siguió, muchas cosas me enseñó, me mostré. Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay nada de qué hablar, esa venganza hizo el final. Y por vergüenza creo que eso nos dirá, con el mismo amor me dejó ser infeliz, ahora no sé en la fe, lo que el viejo ahora sí. Hay que serrían de mí, hay que serrían de ti, y me digan las señas, recuerdo eso sí, con el mismo amor. Y el mismo amor me dejó ser infeliz, ahora no sé en la fe, lo que el viejo ahora sí, con el mismo amor. Y el mismo amor me dejó ser infeliz, ahora no sé en la fe, lo que el viejo ahora sí, con el mismo amor. Y el mismo amor me dejó ser infeliz, ahora no sé en la fe, lo que el viejo ahora sí, con el mismo amor. Y el mismo amor me dejó ser infeliz, ahora no sé en la fe, lo que el viejo ahora sí, con el mismo amor. Y el mismo amor me dejó ser infeliz, ahora no sé en la fe, lo que el viejo ahora sí, con el mismo amor. Y el mismo amor me dejó ser infeliz, ahora no sé en la fe, lo que el viejo ahora sí, con el mismo amor. Gracias. 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 Bueno señores, vamos de rapidito para que no se me fríen, agradeciendo nuevamente a toda la gente que está grabando hoy, a la gente que está grabando. En realidad hay entrevistas a Rita Patinas, esperamos la próxima vez, un evento muy bonito reto, esperamos hacer las cosas bonitas para que se les quisen siempre a la saco. Vayan compartiendo a los amigos de Talúca Ya iniciamos la transmisión Será para la gente de Cuerzo también Saludos a todos los judíos ¿Cómo les penea? Ahorita se caemos A la banda de Talúca A todos los niños pobres A la producción de Besitos ya de Rumba Los pocos con los soporosos ya presentes Con el judíos número uno Nos vemos el 27 de diciembre En la presencia de Silvonei Superdeque ¿Cómo les penea? Allá nos vemos en Comunidad Iscara 3x39 Nos llamamos al candidato de los 9 Candelazo hasta Toluquita la Bella Saludos a los interalcanzables El Chetito Club Silvonei Ya conectados hoy En este bonito programa Vamos a la vida señora Rumba La música A la presencia de participación Con el judíos número uno Ganóse el barrio Todo el mundo tomando su pareja El tema se llama y se titula La gaita La gaita es la invencidad Inicia ¿Qué vamos a hacer? 우린 una cosa ¡A la escena! ¡A la cien! ¡Itron explanationsas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!